Somos duendes y nos dedicamos a fabricar juguetes. Bueno, no solo eso, en realidad mucho más. Somos duendes, somos creadores, fabricantes. Hacemos realidad lo que puedas imaginar. Somos artesanos. Aquí, en esta fábrica, somos una gran familia. Amamos nuestro trabajo y juntos hacemos cosas increíbles. Nuestro trabajo no solo se trata de juguetes y entretenimiento. Se trata de crear los más bellos momentos. Momentos que a las personas se les quedarán en la memoria para toda la vida. Y se convertirán en bellos recuerdos. A eso nos dedicamos los duendes. A fabricar bellos recuerdos. Ese es nuestro trabajo.